¿Te quieres divertir? No te pierdas Noches de Comedia. Los lunes, 40 y 20. Paqui, háblale a la patrulla. Nos están dando vajilla con todas sus pertenencias. Voy a sacar toda la fuerza que vive dentro de mí. Martes, vecinos. ¿A mi marido? A Luisito lo tienen bien castigado en su cabeza. Por eso se quedó pelón. No digas tonterías, Germán. Miércoles, Dr. Cándido Pérez. Yo quisiera para mis arrugas una crema, gracias. La única crema que quita sus arrugas es la cremación. Jueves, renta congelada. Que es que eres pésimo cuando quieres hacerte entender, Osito. Por eso siempre perdemos en Dígalo con Mimica. Ah, no. La última vez perdí el marrano. ¿Me pones de ejemplo? No pararás de reír con Noches de Comedia. Lunes a jueves, 7 de la noche por Canal 4.